La coordinadora sindical salvadoreña bloqueó un tramo del bulevar de los héroes exigiendo que la reforma al sistema de pensiones incluya las propuestas de los trabajadores. Aseguran que se debe garantizar un retiro digno por lo que exigen la creación de una institución autónoma. Comenzamos. Los sindicalistas se tomaron esta importante arteria por algunos minutos denunciando pensiones muy bajas para quienes se retiran. Por esto exigen que se les escuche en la Asamblea Legislativa. La coordinadora sindical salvadoreña presentó una propuesta que reivindica verdaderamente los principios que garantizan que los trabajadores tengan una pensión digna con la que se puedan jubilar y hasta este día no se ha podido llamar desde la Asamblea Legislativa. Y proponen la creación de una institución autónoma que garantice un pago digno. Donde pueda ser la clase trabajadora la que garantice, la que verdaderamente vigile y permita en este caso que no se manoseen los recursos, los ahorros que son propiamente de la clase trabajadora. Desde 1998 hemos perdido nuestro derecho a la previsión social desde que nacieron las AFP. Por lo tanto estamos en pie de lucha. Aseguran que el actual sistema es obsoleto y que la propuesta de cuatro partidos en el órgano legislativo no resuelve el problema. Al leer esa propuesta para nosotros es aún más nociva que la actual ley del sistema de pensiones. Esta medida de presión causó problemas con el tránsito vehicular, pero los manifestantes aseguran que es necesario que se les tome en cuenta en la discusión. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.